Bien, en un vídeo anterior analizamos una técnica que se conoce también bajo el nombre de dar cabeza. Esa sirve para zarpar, salir de un muelle donde estemos atracados de costado cuando tengamos componente de viento que nos empuje hacia el muelle. Entonces, impida salir del muelle. Vamos a ver la situación que vamos a analizar, que analizamos. Entonces, era una situación de este tipo. Aquí el muelle, aquí el barco amarrado con el viento que empuja contra el muelle. En el vídeo que ya hice, enseñé esa especial técnica que se llama dar cabeza y que sustancialmente consiste en lo siguiente, ya lo vimos de todas formas, en tener solamente un spring de proa, de esta forma, dar timón todo hacia el muelle, de todas formas girar la rueda hacia el muelle o la caña alejada del muelle para que el timón esté orientado de esta forma, dar potencia hacia adelante. Esta amarrada se pone en tensión, el chorro de agua sobre el timón hace que se cree un empuje de la popa hacia afuera. El barco gira. Aquí tenemos que tener claramente a alguien con una defensa porque la poa irá empujando contra el muelle. Y cuando la popa esté fuera lo suficiente, ya paramos, quitamos potencia, soltamos la amarrada y damos marcha atrás. Esta es la técnica de la cabeza. Os ruego que vayáis a ver ese vídeo porque está explicado en todos los detalles. Ahora, si no tenemos un viento excesivo que empuja contra el muelle, es posible también otra técnica parecida, pero dando marcha atrás. En lugar de instalar un spring de proa, instalaremos esta vez un spring de popa. Ahora haremos exactamente una maniobra parecida, pero dando marcha hacia atrás. Aquí el problema es que no tenemos ya un chorro de agua sobre la pala del hélice porque el chorro de agua se desplaza hacia adelante. Entonces, el único efecto aquí, por eso es menos fuerte y por eso podemos aplicar esta técnica cuando no tengamos una componente lateral contra el muelle de viento demasiado fuerte. El efecto de abrir la proa ahora está determinado simplemente por la combinación entre la propulsión, que es una fuerza que actúa en este sentido, y por la tensión del cabo, del cabo de amarrada, que es esta, esta fuerza y esta fuerza. Esta fuerza tendrá una componente, como veis, que es esta, vamos a ver si la podemos evidenciar. Tendrá dos componentes, una componente que es esta y una componente que es esta. Ahora, la componente paralela a esta será igual y contraria a la propulsión del hélice, que creará un momento de giro en este sentido, por lo que la proa empezará a abrirse. La otra componente hará que la popa se quede pegada al muelle, por eso tendremos que tener aquí una defensa. Dando potencia, poco a poco, también en este caso la proa se va abriendo. La diferencia es que no tenemos chorro de agua sobre la pala y entonces la maniobra es menos efectiva, menos eficaz que dando cabeza, como ya vimos anteriormente. Pero puede ser una técnica muy útil y alternativa si no tenemos un viento que nos empuje hacia el muelle demasiado fuerte y nos da más grados de libertad en elegir cómo salir del muelle. Entonces, también esta, consejo, la practiquéis, la experimentéis y la uséis cuando sea necesario.